Pidgenstein en los límites de lo místico, guardando silencio. Texto de 2018, aunque sobre lecturas y pensamientos de 1994. Ludwig Wittgenstein cerró el único libro que publicó en vida, el Tractatus de 1921, con la célebre sentencia de lo que no se puede hablar, a lo mejor es callarse. ¿De qué se puede hablar entonces? ¿Y de qué cabe guardarse las palabras? Bajo un sistema filosófico que describe el mundo como una colección de hechos respecto de los cuales el lenguaje representa figuras, sólo se puede hablar con sentido de aquellos hechos susceptibles de ser reflejados lingüísticamente lingüísticamente en estructuras figurativas de lo real. Esta circunstancia tan sólo se cumpliría por las descripciones de estados de cosas o por el tratamiento empírico de la realidad por parte de la ciencia. También tendrían sentido las proposiciones tautológicas, aquellas en las que el sujeto y el predicado dicen lo mismo de distinta manera. Tendrían sentido, pero no serían aumentadoras de conocimiento. Con esta delimitación, al pensador filosófico tan sólo le quedaría la lógica donde moverse, pues todas las oraciones metafísicas, aquellas con alguna palabra que rebasa el campo de la experiencia, en realidad serían pseudo-proposiciones. Enunciados con apariencia de proposición sin serlo. De esta manera, buena parte de la historia de la filosofía sería un sinsentido. Ámbitos interesantes abordados por los filósofos serían lo ético y lo estético, sobre los cuales cabe guardar silencio, pues carecemos de un modo plenamente con sentido figurativo para hablar de estos asuntos. Lo cual no quiere decir que sean irrelevantes. Todo lo contrario, apuntan a lo que está más allá de los límites del lenguaje. Precisamente por eso, no se puede hablar de una forma figurativa sobre estas cosas. Pero apuntan a lo verdaderamente relevante para el ser humano. Aquello a lo que la ciencia ni llega ni podrá llegar. De ahí que, por esta relevancia, Wittgenstein denomine a esta área ética-estética lo místico. El arte podría intentar asomarse allí donde no se llega ni con el lenguaje ordinario, ni con las teorías científicas, ni con las fórmulas matemáticas. ¿Dónde queda la felicidad? Pues, desde luego, en ninguna teoría. Si acaso en una experiencia radicalmente individual, la que conduce desde lo lógico hasta lo indecible, pero expresable, ya sea estéticamente o mediante una vida que mira las cosas bajo su apariencia de eternidad. La mirada eterna y la vivencia estética como maneras de un estilo de vida feliz. Eso es lo místico. La razón cumpliría esa promesa mediante el análisis del lenguaje. ¿Y el tractatus realmente pinta algo? El carácter místico de esta obra viene dado por el hecho de que, en su conjunto, pretende decir lo que no puede ser dicho. Su tragedia es que dicha empresa es una intención vacía, porque sus peldaños no llegan ni a funciones veritativas de proposiciones simples. ¿De qué estados de cosas es espejo el tractatus, ya sea dentro de los límites del lenguaje o fuera?